¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy me encuentro con Andrea Escorepa, quien es la directora general de Casa Familiar, una institución que ha apoyado a la comunidad latina por más de 44 años y está a punto de retirarse. Pero antes, vamos a hablar de algo muy importante. ¿Quién es Casa Familiar? Casa Familiar es una organización sin lucro que se dedica a darles a los presidentes su voz. Tenemos muchísimos servicios que prestamos a la comunidad. Cuando yo me fui y me enseñaron cómo organizar, yo quería que nuestra comunidad no tuviera la reputación negativa, ¿verdad? Para hacer eso, necesitas hacer cosas positivas, necesitas involucrar a tu gente en su propio destino, necesitas seguir promoviendo cosas que quedan aquí con la gente. Abrazo, este, Gala Dinner. Háblanos un poquito de este evento y qué se va a hacer con todo lo recaudado. Cada año nosotros tenemos un abrazo y premiamos personas que nos han ayudado a la comunidad latina o específicamente a San Isidro, ¿verdad? Pues este año decidieron darme a mí el honor. Entonces, vamos a tener un baile, vamos a tener, pues, comida y todo eso. Y con los fondos que recaudamos, vamos a ponerlos a trabajar para nuestros programas. Muchísimas gracias por tantos años de servicio y que disfrute de su retiro. Para más información y si quiere usted obtener boletos, visite casafamiliar.org. Yo soy Felipe Castañeda y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!